Buenos días, bienvenido al servicio de atención al cliente de Piscolabits Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, pues este es un vídeo que ya os debía hace tiempo A ser breve, básicamente voy a hablaros un poquito del tema de por qué me he ausentado durante tanto tiempo Qué he estado haciendo, qué a dónde va el canal, qué vamos a hacer a partir de ahora Y bueno, un poquito, un poquito de eso, bueno Empezando por el tema de la ausencia, pues bueno, básicamente he estado trabajando O sea, no ha habido nada, no me he muerto Habéis dejado comentarios diciendo que me he muerto Hola No, no he muerto, sigo vivo, estoy vivo y coleando, mala hierba, nunca muere Uy, eso espero Y bueno, pues eso, he estado currando, no me quedaba demasiado tiempo libre Y obviamente, pues ese tiempo de ocio que me quedaba, pues he preferido disfrutarlo Pues jugando a Black Desert, jugando a otros juegos que he estado probando mientras tanto Y bueno, pues por desgracia para mí y por suerte para vosotros Es un poco, un mensaje, pero es así Ahora mismo, pues estoy en paro, no tengo trabajo Pues bueno, vamos a volver un poquito a darle caña al canal, ahora que puedo Y bueno, pues a ver si mientras tanto, pues me sale otro currito Porque tengo la mala costumbre de pagar facturas y que el banco no me embargue todo Bueno, ese es el tema A eso se ha debido mi ausencia No hay ninguna marcia, nada, no hay nada raro ¿Cómo vamos a continuar ahora con el canal y tal? Pues bueno, pues mi idea es continuar con Black Desert, obviamente Vamos a seguir haciendo vídeos de Black Desert, guías Algún vídeo musical de esos, que me gusta a mí hacer Como el de deseos o el rap Bueno, el rap no sé yo si me atreveré otra vez Porque la verdad es que aquello fue un curro de la hostia Y no sé, allí se me fue la pinza, aquello fue descomunal Me lo pasé bien, me lo pasé muy bien Me gustó al final como quedó, pero O sea, no, la música no es lo mío, definitivamente Más juegos que pueden haber en el canal a partir de ahora Bueno, pues ahora mismo estoy jugando bastante al PvG Algún día aprenderé el nombre del tirón Estamos en ello, estamos en ello Es un juego de reciente adquisición Y aún estoy ahí un poco... Ayer de hecho Bueno, ayer Al día anterior a la grabación de este vídeo Porque los que no lo estáis viendo el día en el que lo he subido No tiene mucho sentido lo que acabo de decir Intenté hacer un directo del PvG Y bueno, hubo problemas El juego resulta que tira mucho de CPU Yo tenía el programa que utilizo para capturar vídeo Lo tenía configurado para que todo lo codificara a través de la CPU Así que bueno, fue... Si el juego pasaba de 10 FPS, milagro era Así que bueno, pues ya lo he arreglado Ya podré hacer streamings de este juego también Haremos algunos directos Quiero pasar de nuevo los directos a YouTube Parece que está habiendo menos problemas ahora Parece Parece que ya se han puesto las pilas por fin con YouTube Gaming Así que bueno, si puede ser Me gustaría pasar los directos a esta plataforma Sobre todo por comodidad para vosotros Yo sé que es un coñazo el tener que seguirme también en Twitch Estar pendiente de si empiezo a retransmitir allí Lo veo más cómodo a través de YouTube También estoy pensando en a partir de ahora A digamos, trabajar un poquito más en los streamings Hacerlos un poquito más interesantes Con la idea De empezar a dejarlos subidos ¿Vale? Es decir, crearé una lista de reproducción O sea, bueno, varias listas de reproducción Que serán Live Podrán simplemente Live Black Desert, por ejemplo O Live PVG O Live Yo qué sé Era un juego que esté jugando en ese momento Y bueno, pues así ya los tendréis más a mano Porque, bueno Sobre todo en el tema de Black Desert Cuando hacemos los directos Resolvemos un montón de dudas Y aunque no sea un vídeo Quizá para verlo del tirón Porque suelen ser vídeos de una hora y media Dos horas Más o menos es lo que vienen durando los streamings Para escucharlo en plan podcast Estás jugando Mientras estás haciendo otra cosita Simplemente el ir escuchando Cómo vamos resolviendo las dudas Y vamos viendo cositas Puede ayudar mucho Porque a lo mejor son comentarios Que no dan para un vídeo Pero son características importantes del juego Y bueno, pues Yo creo que puede ser interesante Ya os digo Pues les estáis grindeando y tal En lo de fondo Lo aconsejo Luego ya que cada cual haga lo que quiera Que más conveniente ¿Vale? Así que Bueno, pues Tampoco tengo mucho más que decir Básicamente en este vídeo Era eso Me voy a poner ahora mismo A trabajar ya en el siguiente vídeo Este va a ser un poquito liviano Un poquito ligero Vamos a empezar Con un buen entrante Para el regreso Y luego ya nos pondremos las pilas Con temas un poquito más Complicos de entender De Black Desert Y ya está Es que poco más O sea, no tengo nada más calladito Pero ya es cuestión De alargar el vídeo Y no es flop Así que nada Espero que os haya gustado Espero que os haya tranquilizado Disculpas por Este tiempo de ausencia Pero ya os digo Tengo que trabajar también Y nada Que me alegra un montón De volver a veros ayer En el streaming Y a un montón de gente Que echaba un montón de menos En los comentarios Estuvimos ahí echando un buen rato Y nada Pues en eso Que nos vemos en los vídeos Streaming, Twitter, etc Hasta luego ¡Ey!